En esta ocasión comenzamos directamente degustando uno de los ocho vinos que produce Hedra. Se trata del Blanco Luz de la Vendimia de Septiembre de 2016. 100% Vioñé, 9 grados de temperatura y un color sugerente con destellos dorados. Alex Ascaso, principal responsable de la bodega, dirige la cata. Nos dice que en nariz debemos encontrar frescura y algunas notas de hinojo y en boca habla el experto. En boca es un vino fresco, balsámico. Luego en retrogusto, cuando ya es tragado, en los aromas que salen del vino por la parte posterior, es el punto más seco, más de almendra, más de avellana, contrastando mucho con el cítrico, el frescor, el hinojo, la frescura inicial en nariz. ¿Y este vino está dentro del proyecto Viñerons? Sí, está perfectamente en el proyecto Viñerons porque transmite mucho la identidad. Es un vino que cumple muy bien los parámetros que Viñerons se pretendía transmitir. ¿Y este tipo de proyectos que engloban a varias bodegas pequeñitas en este caso, son habituales en nuestro país? No, en proyectos como Viñerons en Huesca es un proyecto bastante pionero. Sí que hay otras zonas como la zona de Galicia, de la Cataluña, hay proyectos que están haciendo, no igual, de forma diferente, pero sí transmitiendo esto. Y Francia, Francia, de ahí nuestro nombre de Viñerons viene un poco por nuestra cercanía con Francia, nuestra vinculación. Hemos visto muy bien cómo están trabajando ahí esta tipología de vinos y nos parece fantástica. ¡Salud! ¡Salud!